Aunque para muchos las guerrillas que han operado en el territorio nacional son lo mismo, la verdad es que las diferencias son bastante marcadas, comenzando desde la ideología y partiendo incluso desde los mismos orígenes. ¿Cuáles son los puntos que marcan la diferencia entre las FARC y el ELN? Veamos. La primera diferencia entre las dos guerrillas, que es fundamental, son sus inicios. Mientras las FARC tuvieron un origen mucho más campesino, consolidadas luego de la operación Marquetalia, el ELN tiene un origen mucho más universitario e intelectual, encabezado por estudiantes que estuvieron en Cuba y regresaron con ideas para una revolución socialista, inspirados en Fidel Castro y la Revolución Cubana. Ambas guerrillas también tienen diferencias marcadas en la concepción del poder. Según cuenta el investigador Carlos Medina Gallego, el ELN ha centrado el énfasis de la lucha guerrillera en el trabajo político, con una actividad militar regulada por las necesidades de crecimiento y defensa del proyecto político. Por su parte, las FARC también sostienen la dinámica del trabajo político, pero han fortalecido la operatividad militar. Su concepción gira no tanto en torno a la construcción del poder, como a la toma estratégica de este. Otra diferencia fundamental es el número de sus integrantes. Según cifras, los miembros del ELN son alrededor de 1.300, mientras que las FARC multiplican este número casi que por 5. Su modo de organización tampoco es muy similar. Mientras que la estructura de las FARC y su jerarquización tienen un alcance nacional, la organización del ELN tiene mucha fortaleza a nivel territorial y regional. Finalmente, aunque se podría hablar de coincidencias en ideas para transformar la sociedad y la democracia, ambas guerrillas han mostrado diferencias en las formas de influir a la población y se han disputado territorios por tener injerencias en asuntos políticos, regionales y locales. A pesar de todas esas diferencias, ya se empieza a edificar con el ELN, al igual que con las FARC, una salida negociada al conflicto que también ha golpeado el país durante más de medio siglo.